¡Hola! Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 13 de junio. Es el día de San Antonio. San Antonio de Lisboa por su nacimiento. San Antonio de Padua por su fallecimiento. El gran San Antonio, uno de los santos más populares del calendario cristiano. Y seguramente que todos conocemos muchísimas personas. Antonio o Antonia, Toño o Toña, con los que nos relacionamos o tenemos cerca. Y comunidades también que celebran hoy a San Antonio. Es jueves, por tanto, día eucarístico y sacerdotal. No olvidemos lo que significa la eucaristía. El regalo tan grande que nos ha hecho el Señor de dársenos y de quedarse entre nosotros y querer vivir dentro de nosotros. No sólo en el sagrario, en la custodia, para la adoración, para la veneración, sino también en nuestros corazones, en nuestra vida. Abramos tienda al Señor y dejemos a Dios ser Dios en lo profundo de nuestro corazón. No dejemos de alabar, de bendecir, de dar gracias a Cristo e eucaristía. Y también decimos sacerdotal porque necesitamos de los sacerdotes, de la santidad de los sacerdotes. Y es muy importante que pidamos por las vocaciones sacerdotales. Nuestros seminarios deberían de llenarse de jóvenes que han descubierto a Cristo, han tenido un verdadero encuentro con Él y quieren servirle dando su vida, entregando su vida por Cristo y por la Iglesia, por todos. Evangelio del día de hoy, Mateo 5, 20 al 26. Pero yo os digo, Jesús con la autoridad del profeta definitivo, enviado por Dios y sirviéndose de antítesis muy claras, sigue comparando las actitudes del Antiguo Testamento y mostrando que ahora deben ser perfeccionadas. Si no sois mejores que los letrados y los fariseos, hoy trata el tema de la caridad fraterna. ¿Cuántas veces sale la palabra hermano? Si el Antiguo Testamento decía con razón, no matarás, el seguidor de Cristo tiene que ir mucho más allá. Tiene que evitar estar peleado con su hermano o insultarle. Parece una paradoja que Jesús, comparando culto a Dios y reconciliación con el hermano, dé prioridad a la reconciliación con el hermano. Después podremos traer la ofrenda al altar. Preguntémonos hoy cómo van nuestras relaciones con los demás, con los hermanos, con las personas con quienes convivimos. Naturalmente no llegaremos a sentirnos asesinos. Yo no mato ni robo, que dice la gente. Pero ¿existen en nosotros el rencor, la ira, las palabras insultantes, decir mal, la maledicencia, la indiferencia? Jesús quiere que cuidemos nuestras actitudes interiores, que es de donde proceden los actos externos. Si tenemos mala disposición para con una persona, es inútil que queramos corregir las palabras o los gestos. Tenemos que ir a la raíz, a la actitud misma y corregirla. De la abundancia del corazón, habla la boca. Antes de comulgar con Cristo en la misa, hacemos el gesto de que queremos estar en comunión con el hermano. El daos fraternalmente la paz no apunta solo a un gesto para este momento, ni mucho menos un gesto de urbanidad o de buen trato, sino un compromiso y para toda la jornada, para siempre. Ser obradores de paz, tratar bien a todos, callar en el momento oportuno. Qué productivo es esto, ¿no? Saber callar en el momento oportuno, morderse la lengua, el labio, la mandíbula entera. Decir palabras de ánimo, siempre palabras de ánimo. Y si no sabes una palabra buena que decir, mejor calla. Saludar también al que no me saluda. Saber perdonar son las actitudes que según Jesús caracterizan a un verdadero seguidor de Cristo, las que al final decidirán nuestro destino. Tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo, me visitaste, etc. Ahí tenemos un gran campo de trabajo. Como decía al comienzo, hoy la iglesia celebra la memoria de San Antonio y llamado en su origen Fernando de Bulloes y Taveira de Acevedo. Nació hacia el año 1195 en Lisboa. Primero ingresó en la colegiata de los canónigos regulares de San Agustín, cercana a su ciudad, y dos años después con los agustinos de Coimbra, donde durante nueve meses recibió una buena formación. La contemplación de los despojos de cinco protomártires franciscanos llegados desde Marruecos le inflamó en el deseo de hacerse fraile menor franciscano y de sufrir el martirio. Ingresó en el convento que ahora se llama de San Antonio de Coimbra y en la nueva religión recibió el nombre de Antonio Olivares. Pocas semanas después embarcó hacia Marruecos. La enfermedad le obligó a regresar y tuvo un viaje tempestuoso en el que la nave se vio impelida hacia Sicilia. Esto le dio ocasión de tomar parte en el capítulo general celebrado en la porciúncula por Pertecostés, el famoso capítulo de las esteras. Allí vio a San Francisco de Asís. Admitido en la provincia franciscana de la Romaña, llevó una vida eremítica hasta que sus superiores se dieron cuenta de sus grandes dotes de predicador. Predicó por la Italia superior contra los herejes y con gran éxito, contra los albigenses al sur de Francia. Las fuentes biográficas no informan bien sobre el periodo de regreso a Italia, así que no sabemos qué partido tomó en la famosa crisis de la orden franciscana incipiente. Lo que sí sabemos es que San Francisco le encargó que enseñara teología a los franciscanos. La cuaresma de 1231 representa el punto elegido de la predicación de Antonio, en la cual predominan las preocupaciones sociales. El santo quedó tan agotado en sus fuerzas que murió el 13 de junio a las puertas de Padua. Se calcula que tendría unos 40 años. Fue canonizado en Pentecostés del año siguiente. Pocos santos han disfrutado de la popularidad de San Antonio. Las hermosas leyendas tejidas en torno a su figura son testimonio de ello. Dicen que él fue el primer profesor de teología de los menores, nombrado por el mismo San Francisco. Antonio había introducido el agustinismo en la escuela franciscana. De sus escritos solamente se conservan dos colecciones de esbozos de sermones. En 1946, Pío XII lo declaró doctor de la iglesia y la que le calificó con el epíteto de doctor evangélico. Y bueno, pues todos seguramente que hemos escuchado tradiciones, por ejemplo, de San Francisco, incluso hablando también que hasta los peces salían a escucharle o que los pajarillos cantaban sus trinos alrededor de su predicación. Y todos seguramente que hemos escuchado eso de si buscas milagros mira el famoso responso de San Antonio. Y cuántas veces pues muchas nos han dicho si has perdido algo invoca a San Antonio. Si buscas algo especialmente invoca a San Antonio. Es un gran santo, un santo enorme, que no nos quedemos solamente con eso de encontrar las cosas perdidas o que las muchachas jóvenes encuentren novio o los chicos encuentren novia. Bueno, eso son cosas no tan importantes. Bueno, el noviazgo es muy importante, evidentemente. Y encontrar la persona adecuada es importante. Pero quiero decir que no trivialicemos la figura de San Antonio, que nos lo tomemos en serio. Y cómo él, pues con su sencillez, con su bondad, nos acerca realmente al Cristo del Evangelio. Y cómo él también, pues con su predicación, pues transmitió la hondura de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El famoso milagro de aquella mula que prefiere adorar al Señor antes que recibir la paja que necesitaba para su alimento, para comer. Y tantas y tantas y tantas tradiciones que conocemos de San Antonio. Bueno, muchísimas felicidades a todos los que llevan su santo. Y a las parroquias que celebran hoy su onomástica. Tengo el recuerdo muy entrañable del San Antonio de Cangas de Onís y el San Antonio que está muy cerquita de Covadonga, también. Muchas veces, pues asistí a celebrar con ellos la novena e incluso el día de la fiesta. Felicidades a todos. Que sea un verdadero día grande y felicidades también para nuestros hermanos portugueses, nuestros hermanos de Lisboa, que tienen allí su casa natal. Feliz día para todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Feliz día para todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.